Hola, hola, qué tal chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. Y nuestra primera fecha es la batalla de junín y lo hemos celebrado el seis de agosto. Luego está el día del folclor, que lo celebramos el veintidós de agosto. Y cerramos nuestras celebraciones de agosto con Santa Rosa de Lino. Más adelante, te contaré algo breve sobre estas festividades. Antes, te tengo que hacer mención del valor del mes. El valor del mes es honestidad y solidaridad. Pues se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y a la verdad por encima del beneficio personal o de las conveniencias. De las personas honestas u honradas, se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. La solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades sin necesariamente tener un lazo afectivo que los una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides del valor del mes, solidaridad y honestidad. Bien, ahora te voy a contar algo breve sobre nuestras fechas a celebrar este mes de agosto y una de ellas es el día del folclor. Pues la organización de las naciones para la educación, la ciencia y la cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto, desde el año 1846, se conmemore el Día Mundial del Folclor. Cuando el arqueólogo británico William Thorns publicó en la revista londinense Ateneum una carta en la que por primera vez se usó el término folclor. El folclor es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etcétera. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una parada, una palabra creada con la unión de dos voces ingleses, for que es pueblo y lord que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclor en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. 22 de agosto celebramos el Día del Folclor, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Y con nuestra festividad de agosto la estamos cerrando con Santa Rosa de Lima. Te voy a contar algo breve sobre ella. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la iglesia católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica año a año, pues muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos diecisiete y dieciocho. Junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva, pues la santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicada en la primera cuadra de la avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de Filipinas, patrona de las Américas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú, también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras de Cáritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año mil seiscientos setenta y uno, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú en el año mil seiscientos sesenta y nueve y Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas. En el año mil seiscientos setenta, desde entonces, es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo en su oración. Esta santa limeña pasó los tres últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, un empleado del gobierno cuya esposa le tenía mucho cariño. Ella falleció el veinticuatro de agosto del año mil seiscientos diecisiete a la edad de treinta y un años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides, treinta y uno de agosto de agosto, Santa Rosa de Lima. Soy mi Lidia y juntos llevamos el curso de historia. El tema que abordaremos hoy, la revolución industrial, es decir, ahora vamos a ver las consecuencias. En el tema anterior ya habíamos tocado las causas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la primera revolución industrial? Pues se produjo una auténtica revolución demográfica. Desde Europa se propagó un crecimiento constante de la población favorecido por los movimientos migratorios y por la creación de una nueva estructura social más a favor de la familia. Comenzó en esta época el declive rural en favor de las ciudades. Crecieron el número de las ciudades por todo el mundo y se desarrollaba en torno a una industria concreta. En un siglo se calcula que hubo un movimiento migratorio entre Europa y América de unos 50 millones de personas. La revolución industrial determinó cambios estructurales en las actividades laborales, económicas, sociales y políticas. Se constituyó sobre la base de una estructura comercial que priorizaba los intereses económicos de los burgueses. Debido a que este no fue un proceso lineal u organizado para el beneficio de todos los habitantes. Surgieron ciertas diferencias que más tarde contribuyeron a la nueva estructuración socioeconómica. Otra de las consecuencias fueron las económicas, pues a partir de la revolución se pudo comenzar a hablar de crecimiento económico sostenible. Gracias a esta revolución a largo plazo se consiguió que las diferentes naciones fueran cada vez más ricas. Comenzó a aparecer los conceptos de capitalismo, la propiedad privada se fortaleció, la libertad de empresa y el libre mercado que ajustaba sin injerencias la oferta con la demanda. Las bolsas se fortalecieron, los bancos mejoraron y con ello la sensación de riqueza entre la sociedad. Surgió el movimiento obrero en torno a la mano de obra y por último surgió el capitalismo financiero que conduciría a la segunda revolución industrial. También se dio la disminución del trabajo artesanal y el aumento de la producción de mercaderías manufacturadas en máquinas. La creación de grandes empresas con la utilización de trabajadores asalariados, es decir, el proletariado. También se dio mayor concentración de riquezas en manos de los propietarios de las industrias. También se dio el surgimiento de sindicatos de trabajadores con el objetivo de defender los intereses de la clase proletaria o trabajadora. También el crecimiento desordenado de las ciudades generando problemas de hacinamientos poblacionales y condiciones salubres malas. También se consolida la burguesía en el ámbito económico y político. Nace el proletariado a raíz de la migración al del campo a la ciudad. Las demandas productivas surgidas tras la revolución industrial propiciaron que se diseñaran, desarrollaran y perfeccionaran las vías de comunicación y los medios de transporte entre los distintos países. ¿Cómo se extendió el capitalismo? El capitalismo se extendió como la pólvora y supuso el fin de otras fórmulas económicas que habían existido desde la época feudal, así como la artesanía y la manufactura, que fueron desapareciendo progresivamente. ¿Qué sucedió en el plano social? En el plano social, la mayor repercusión cayó sobre Gran Bretaña. Allí se culminó el proceso de desaparición del campesinado que encontró un rival muy poderoso, las grandes ciudades. Estas eran los centros de referencia de la industrialización, por lo que la población abandonaba el campo para trasladarse a grandes núcleos urbanos. lo que impulsó un cambio en la estructura profesional de la población, que ahora estaba empleada de forma masiva en las diferentes ramas de la industria. ¿Cómo se dio el surgimiento de los movimientos obreros? La sociedad se fracturó en dos. Estaba el proletariado y la burguesía, lo que fomentó la aparición de movimientos obreros y sindicales como el socialismo, el comunismo o incluso el anarquismo. Teóricos como Karl Marx fueron poco a poco fundamentando las bases del movimiento obrero y de las necesidades que tenía. Conforme esta nueva organización social fue avanzando en el tiempo, las diferencias entre ambos grupos fueron cada vez más visibles. Por un lado, la burguesía aumentó su bienestar exponencialmente, mientras que el proletariado se vio rodeado de pobreza e indigencia. ¿Cuáles fueron los cambios políticos en la revolución industrial? En el plano político, la burguesía, dotada de mayor riqueza, pudo por fin afianzar su control político. Las revoluciones de 1820, de 1830 y de 1848 fueron los prolegomenos prolegomenos de la caída de la aristocracia y el ascenso de la burguesía a los mandos de la sociedad. El capitalismo imperante en la economía también afectó a la política, ya que el Estado concedía libertad plena a las empresas y no intervenían directamente los negocios, sino que potenciaba la industrialización y regulaba los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles fueron los cambios en el modo de vida? Por último, también hubo cambios drásticos en los modos de vida. El abandono del campo fue la causa de que ahora las ciudades fueran consideradas el centro de la vida de la población. La industrialización mejoró en parte las condiciones de vida de la gente, ya que muchos artículos eran más fáciles de producir. lo que rebajaba su precio y su accesibilidad. También muchas mujeres incorporaron al mercado laboral, lo que tuvo una repercusión directa sobre las costumbres familiares y sobre los derechos de la mujer. Bien, sé que has estado muy atento. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Desde Europa se propagó un crecimiento constante de la población. Desde Europa se propagó un crecimiento constante de la población. Esto será verdadero o falso. Pues esto es verdadero. El capitalismo imperante en la economía también afectó a la política. El capitalismo imperante en la economía también afectó a la política. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. En el plano político, la burguesía estaba dotada de mayores riquezas. En el plano político, la burguesía estaba dotada de mayores riquezas. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Las revoluciones de mil ochocientos veinte, de mil ochocientos treinta y de mil ochocientos cuarenta y ocho fueron los prolegomenos. Las revoluciones del año mil ochocientos veinte, mil ochocientos treinta y mil ochocientos cuarenta y ocho fueron los prolegomenos. ¿Verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Responden las siguientes preguntas. ¿Qué mejoró la industrialización? Primera pregunta. ¿Qué mejoró la industrialización? Pues fue mejorada en parte las condiciones de vida. Es decir, ¿qué es lo que llegó a mejorar esta industrialización? Pues mejoró las condiciones de vida. ¿Qué sucedió con las mujeres? ¿Qué sucedió con las mujeres? Pues ellas se incorporaron al mercado laboral. ¿Quién fue fundamentando las bases del movimiento obrero? ¿Quién fue fundamentando las bases del movimiento obrero? Las bases del movimiento obrero fue fundamentado por el teórico Karl Marx. ¿Cómo fue fracturada la sociedad social? 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 y por el otro lado, la burguesía. Cuando hablamos de revolución industrial, pues hablamos de los cambios que se produjeron con el pasar de los tiempos. Ya que todo trabajo era artesanal, era pues en los campos. Con esta gran revolución, pues se da la llegada de las maquinarias, de las máquinas, el cual pues deja de lado las labores del campo. Y muchas de esas personas que laboraban en esos campos, pues se veían obligados a trabajar ya en estas fábricas, ya que la producción era mayor que la de la forma artesanal. Nos dice que también pues con esta revolución industrial, donde se propagó, fue en el lugar de ella en Europa, se dio un crecimiento constante de la población, que favoreció pues a estos movimientos migratorios por la creación de nuevas estructuras sociales. También nos dice que la revolución industrial determinó cambios estructurales nos dice que determinó cambios estructurales en las actividades laborales, económicas, sociales, políticas, y se construyó sobre la base de una estructura comercial. Nos dice, ¿verdad? Que fue también otra de las consecuencias fueron económicas. Pues nos dice que a partir de la revolución se pudo comenzar a hablar de crecimiento económico sostenible. La bolsa de valores, la bolsa de valores pues fortaleció la mejora de los bancos y ellos pues la sensación de riqueza ante la sociedad surgió pues que el movimiento obrero en torno a la mano de obra. Pues nos dice que en ese tiempo surgió el movimiento obrero en torno a la mano de obra y por último surgió el capitalismo financiero, que esto a la vez pues nos conduciría a que a la segunda revolución industrial. También se dio la disminución de trabajo artesanal, el aumento por la producción de mercaderías manufacturadas en máquina, es decir, la maquinaria reemplazó también bastante esta mano de obra artesanal. También nos dicen que se dio el crecimiento desordenado de las ciudades generando problemas de hacinamientos. Y nace también el proletariado a raíz de la migración campo-ciudad. Las demandas productivas nos dice pues que surgieron durante la revolución industrial, pues a la vez propiciaron que se diseñaran y se desarrollaran y a la vez perfeccionaran las vías de comunicación. Y también pues los medios de transporte, ¿verdad? También nos dice que el capitalismo se extendió rapidísimo como una pólvora y puso fin de otras fórmulas económicas. ¿Qué sucedió en el plano social? Pues nos dice que hay en Gran Bretaña fue el lugar donde se culminó el proceso de desaparición del campesinado. ¿Y cómo se dio el surgimiento de los movimientos obreros? Pues conforme a esta nueva organización social nos dice que fue avanzando con el tiempo. Las diferencias entre ambos grupos fueron cada vez más visibles. ¿Cuáles fueron los cambios políticos? Pues se dio el cambio en la gente de la burguesía que estaba dotada de riqueza y el capitalismo imperante en la economía también afectó bastante en la política. Los cambios en el modo de vida nos dice que fueron unos cambios drásticos en ese tiempo ya que pues ellos estaban acostumbrados a un tipo de vida más rural, es decir, al campo. Y cuando pues se da la industrialización, pues hubo un gran cambio. Bien, hemos desarrollado juntos la actividad, el cual debe estar en tu cuaderno. Y bien, tan solo mencionarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento, chicos, un poquito más de responsabilidad. Hemos tratado un tema muy interesante el día de hoy, la primera revolución industrial, las consecuencias. Recuerda que en la clase anterior habíamos visto ya las causas que conllevaron a esta revolución. Bien, muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.